Se me han perdido la posición sin entrar, pero bueno, pero ahora no necesitan encontrar la salida. Es que se balancean por ti. Van rápidas a la salida. Pero, ¿dónde es? Un rayo. Siguen perdidas en el laberinto. Miren, marcas de llantas. Pueden seguirlas hasta la salida. Y es un saludo, Oscar. Ahí está su flor nueva.